Bueno, aquí tenemos al primo de Michael J. Fox, que ha venido aquí a saludarnos. ¿Alguna cosilla que quería comentarnos? Está muy buena el agua, después de un día. Muy duro. Agüita, agüita. ¿Qué la ha tomado? ¿Sola el agua? Sí, sola, sola. Es como mejor siempre. Muy bien. ¿Vas a hacer Regres al Futuro 4? No, voy a hacer una erótica. Se llamará Leche con Galletas. ¿Leche con Galletas? Sí. ¿Sabes cómo se hace Leche con Galletas? No. Así, Leche con Galletas. Venga, es Guaya. Solo una despedida y ya estamos. Venga, un beso, mañana.